Le dijo a este pendejo que en el Play 5 en Fortnite puede ver a los cabrones de bien pinche lejos O sea, pero porque cargan los personajes, pues, porque cuando están como a 350 metros, o 300 metros, dejan de cargar A ver si no nos tumban, jaja, esperamos que Sí, o sea, porque si no el Play no lo podría, o sea, porque si no, sí, el Play no va a poder agarrar, pues, ver todo, vamos a decir, no va a poder cargar todo Entonces, el Play 5 sí puede, entonces por eso sí lo hace Lo cual hasta 5 puntos es medio culón Pero imagínate que tienes un puto rifle de estos de, de, el de ráfagas, güey, esa madre, como no tiene caída, güey, está bien pelada de pegar de bien lejos Ah, se me fue, ah, se me fue Ah, el calzón Ah, se me fue Ah, se me fue Ah, se me fue Ah, se me fue Ah, puta madre Ni el Ninja Gaiden está tan cabrón ¿Cómo se ve la mierda? Ah, ya, 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 ya Te van a matar Te vas a morir ¿Estás usando la negra? ¡Ah! ¡Maldito sea! ¡Ey! ¡Hace la gasolina! ¡Me voy a llevar el carro a la bestia! ¡Faltó la batería! ¡No! ¡Ya la pusieron! ¡No! ¡Me la hizo mierda, rojo! ¡No! ¡No voy a llevar el carro, güey! Atropelló a los demás ¡Aaah! ¡Se me fue! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me voy a llevar el carro, güey! ¡¿Cómo adelante se pierde?! ¡Ay, ay, ay! ¡Neeow! ¡Ah, va limpito ya! ¡Y la bajó, güey! ¡Y la bajó, güey! ¡Hola a la verga! ¡Hola! ¿Cómo que voy en solo? ¡Me saqué la polla! ¡Ay! ¡Aaah! ¡¿Cómo la bajo?! ¡¿Cómo la bajo?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Se ve bien cagado cuando ilisa los va a ganar! ¡Jajaja! ¡Más de arriba el carro, la verga! ¡Eseguilo, güey! ¡Jajaja! ¡A huevo! ¡Cinco estrellitas! ¡Mitela, güey! ¡Ah, no tengo nada! ¡Armas! ¡Soy buenísimo! Bueno, de momento no nos han tirado el estrenito todavía ¡Jajaja! ¡Full combo! No, no soy yo Obvio que sí ¡Ay! ¡Ay! ¡A la verga! Con esta canción seguro si no es tú ¡Sí! ¿Por qué no hay canciones chidas de System of a Down? ¡Aaah! ¡Corre, tópeca! ¡ES! ¡Aaah! ¡Soy buenísimo! ¡Aaah! ¡¡Tu! ¡Es! ¡¡Tu! ¡Tiene marca! ¡Tiene la marca! ¡Si! ¡Tiene la marca! ¿Por qué no sube más la Star Bar? ¿Cómo es Jarvis? Ahí me la llevo ¡Ah, me bajó! ¡Ah, me llevó a la... Ay, se me jodió ¿Me va a dar artritis con este juego? A veces se me entome el dedo ¡Ay, valimos verga, güey! ¡Llévenselo! ¡Ajá! ¿Cómo se llama la...? ¿Cuándo le puedes hacer nada al Jason ya? ¿Cómo se llama la qué? Cuando ya no puedes noquear Jason nada... La Furia ¿Eh? Algo así, no me acuerdo ¿Qué moto? ¡Ah, no! Mucho temazo ¿Por qué tampoco hay canciones chidas de los Red Hot Chili Pe... ... de los Red Hot Chili Peppers? No, 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 no... Algo que está, pero... ... pero... ... pero no quiero ir por ahí Si no me está saco este solo al 100% se diga. Se murió el pelón. No me he ido. A huevos, 100%, no soy gay. La verga, la tuya. ¿Me estás viendo? Soy buenísimo. Se escuchó en el stream, qué pedo. Huevo. No nos han tirado a banda, vamos bien. La última canción no la conoce ni su padre, es con esa sí no nos tiene. No nos han tirado a banda. No nos han tirado. No nos han tirado a banda. No nos han tirado a banda. No nos han tirado a banda. Gratos tendría que verguearse el aire también. Se supone que está en todos lados también. Ya se madre a Poseidon. Y era pura agua. Vaya. Bueno, eso dice mucho, eh. No es fácil golpear el agua que el aire. Aunque se supone que Dios también es el agua. También es la verga. Si Dios es todo, también es furro. ¿También? ¿También? Ahí está su debilidad. Sí, güey. Le tiene amor a los animales. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? ¡Ah, fallé! Dios tiene amor a los animales. No mames, Dios es burro. Oye, pero si Dios es todo, también sería de estos güeyes que matan burros, ¿qué no? ¿Gay? Ah, no hacemos caculean. Los míos matan burros. Ajá. No te confundas, bro. Son los güeyes que les gustan los caballos. Cuidado. Qué bonito aquí en esta casa, güey. Ay, se me entumieron los dedos. ¡Ah! 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 ¡No los tengo! ¡Por favor! ¡Ay! Tampoco hay no este juego de canciones chidas de los imaginadores. Tampoco hay no este juego de canciones. No más está la de Natural y la de Radioactive. ¿Neta? Sí. ¿Ya escuchaste el nuevo álbum, Tachilo? ¿Sacaron nuevo? Ah, es como una... Pues sí, es casi otro álbum. No sé, lo hace como medio año. El de Mercury. Ajá, ese. Sí, pero saltó en el actor. ¡Ah! Ya, ya, ya. Lo primero estuvo bien chido. Ya me dio calor. No sé, ya. Nos la masticaron. Ay, no superé mi récord. No, no. Chijoda pues No one like you Chuuuush Ah, casi Eh? Oh no I can still hear the screaming Thanks to one party goers Lax hand washing hygiene And the crowd experienced a devastating norovirus epidemic Oh no There was just poop everywhere And people were barfing everywhere too Because of all the poop It was Wretched Smelling I mean I mean People started calling them The poop band It was, it was brutal I can't imagine Living through something like that Shocked and devastated The band was at a crucial crossroads Of uncertainty At a crucial point The crutch It was just a military It was just a pistol It was just a car That was scary It was a sai It was just a little It was just a Volvo It wasPEEM It was just a gasp That was a weg To go It's a demon To go Realmente necesitaban un modo de olvidar lo que habían visto Esperando por un nuevo comienzo, la banda buscó la guiudancia de un trendy healernista llamado Swamy Band Swamy Ben Goldstein, es un personaje muy muy confiante Era muy carismático, pero mucho tiempo Sí, la banda estaba realmente into eso... espiritual Después de varias semanas de inspiración espiritual La banda decidió jugar un show para los muchos devotos de los gurus Gracias Oportunidad de devotificación, toca canciones al azar en lugar de las seleccionadas Uy... Es que luego ponen canciones bien feas, no? Intermedio, porque soy J Vamos a poner puras canciones metaleras Ay, sí, sí, sí Ay... no, está muy fresco Que toque la de Valhalla, porque me duelen los dedos Pues vuelvo... ¿Qué? Vamos a desbloquear Cybership Zero Tienes que hacer un código ¿Sabes? Ah... es que debería de verlo, porque es memoria muscular más que nada Es que... Es que tienes que primero ocultar el cursor Y después mover unas flechas, pero no me acuerdo del orden O sea, ya que hayas seleccionado a Cyrax O bueno, a... Triborg Le pones... Ocultar cursor Y tienes que hacer un código Búscalo en Youtube, está fácil A ver... Qué mamón Qué? A un compa le caga el audio del bebito Fiu Fiu A mí también Al Eduardo también le caga Verdad mi bebito Fiu Fiu Bellas en puta Estoy curado... Estoy curado porque... Alguien de que este bato... Ajá Le... le pregunté ¿Qué es si tu... si tu no morra te pone eso? Y me la vergueo Y a noche mandó Puta madre eso Morra le preguntó ¿Eres mi BFF? Y dice... Se suena un mito Fiu A lo mejor se salió del grupo donde lo dije Chua... Me la vergueo No ma... me la vergueo Te la vergueo loca el bote el C4 ¿Por qué no salen canciones chidas Alfredo? Me lleva la vergueo Ay qué pendejo ya lo es Ya lo había buscado Ya lo he buscado ¿Tocamos una de Elvis Presley o qué? Puras canciones de apeso. ¡Ven, no tocan chidas! A ver, en esta sí se le une buena. A ver, la de Tong Tietz. La de Tong Tietz. El Panamá de Van Halen, a ver. A ver si no me duelen los dedos. No mames, wey. ¿Qué? ¿Quieres saber qué tienes que hacer para desbloquear al Sabio Sub-Zero? ¿Qué? Ocultar el cursor y aplastar triángulo. ¿Te dije? No mames, aplastar triángulo. No, tenías que mover unas flechas que yo me acuerdo. No, es todo lo que hice. ¡Neta! Te lo juro. O sea, sí sabía lo del cursor, pero según yo tenías que mover flechas y hasta el ruco. Es decir, según yo también tenía que mover flechas. O sea, hacer como que un código. ¿Qué estás jugando, pelo? God of War. ¿Nada? Ah, ya no estás jugando God of War. No, estoy jugando nada, wey. Estoy en el menú. ¿Qué chingos estás haciendo? En el celular, lindo verga. Mientras no vas porno furro, todo bien. Ah, tranquilo. Tranquilo, yo ahorita ya estaba borrando el historial. Neta, nunca ocupo borrar historial. A menos que me equivoqueme sin darme cuenta, eh. Ya ha pasado dos veces, wey. Neta, wey. Fuera de mamá. Ya ha pasado dos veces y mi cuenta también está en la computadora y me cagué bien cabrón en él. Me da más miedo activar el modo incógnito que usarlo normal. ¿Por qué? No sé. ¿Qué? De lejos. Radio de Nossmill Children. WTF? Ah, ya, la última canción. Tan difícil es que tocan la buena. Ah, mamá, estaba Bruno Mars. No me acabo de dar cuenta. Jason me acaba de pegar una putiza. Qué bueno. Esta ya tocó hace rato. ah, la de mi es de Missouri ya, decidido ahora si ah, la de Missouri me aviento a las 15 ¿cuál era? ay no, mejor 14 la de Panamá se me olvidó ¿está bien qué? ah ¿verdad Eduardo? ¿qué? ¿crees bien foto? ¿ya wey? ah, la mentista al pro ah, mis dedos ya, la mentista al pro ah, la mentista al pro oh, take me to the upper first house carverlein we're making out oh yeah oh, take me to the upper first house ¿Te imaginas que en la escena esté sonando algo? ¿Te imaginas que en la escena esté sonando? 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 ¿Pero el Alfredo procede a desconectarse, no cabrón? Ahorita salvo el interno Dile al video que envía Alfredo Está bien verga, es a los Waldo contra el niño con armas A ver, a ver, a ver A ver la está bien verga Ay, ay Muchos dedos de atole se me interesa Tal cual Tal cual Tal cual No mames, dame ese cien por ciento, vete a la verga Alfredo ¿También envía el Perú Lander? ¿También envía el Perú Lander? ¿También envía el Perú Lander? No, Perú Lander No te equivocas ¿Cuál hippie? El Perú Lander ¿También envía el Perú Lander? ¿También envía el Perú Lander? ¿También envía el Perú Lander? Ay, vela, está muy buena No mames con esta canción, si nos tumban segurísimo Pero se ven a no tumbarlo Los de YouTube esperando, así es, muérdeme al sur Está bien bonita esta canción Esta canción está como para salir a patear a huevos Ah, estoy bien estúpido Por hacer la Starboard me equivoco Ah, ah Puta madre Ah, has estado tocando bien mi chido Me veo comenzando en el brazo, me muevo muy bien Rápido Uy, qué bien Ya Ese era el patrón existido Tío 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 AAAAAAAAHHH AAAAAAAHH ¿Qué? No, y mi compa se vio a suerte a la mamá que dije de Dios ¿No es bebito Fifi? No, que dije que también que dije de la furra Ah, jeje. Ay, 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 se me perdió, ay, ay. No, no, no se me perdió. No, perdón, ya se murió. Puedes descargar Warzone a los de la serie. El Warzone ya está muerto, la verdad. Justo me compré el pase y lo dejé, qué curioso Pero puedo presumir que no le metí ni un centavo Fue todo gratis de los pasos centavos Algarve si le metió dinero, qué pendejo ¿Verdad Gal? Ok, ya se acabó Es que faltaba más Bueno, pues no me fue tan de la patada como pensé que me iba a ir en esta canción A ver, ya es la última canción y nos vamos al Minecraft No aguanto Ya es la última mamá ¿Quién crea el mapa? Tú Sin pensarlo dos veces No voy a jugar mientras no estén los dos No aguantalo No, es que fallé una nota ¿Quieres que juegue solo o qué? Perdón Bueno, a ver Voy a hacer entonces El mapa, ¿cómo lo llamo? ¿Chiapas 2? Durango en llamas Ah, huevo, Durango en llamas Durango en llamas Chiste local ¿En qué dificultad? Eh, normal ¿Normal? ¿Seguro que no es difícil? No, otra vez no O sea, ¿pero por qué se les hace tan difícil el modo difícil? Porque te bajan un chingo de vida, mamo No, no está chido Te bajan como medio corazón o un corazón más Pero eso es un vergo Pero como que esa armadura no se nota, huey Pero en enero va a estar bien cabrón Oswaldo, es que piensa en esto, cabrón Todos tengamos la rueda de diamante Nos va a pelar la verga todo, huey ¿Sí, guachas? Es que en el último es perdí mi loot, acuérdate No, más Güey, con que juegues es normal Y aparte te ayuda a aprender así, de esta manera Pero si ya llevo toda mi vida jugando Minecraft yo Pero yo... Pero es como un culero No Ay, se me fueron las motos Uuuuuh... A ver... Ehh... ¿Pongo el mapa de inicio o no? Mmm... No sé, te toca el flot A ver, voy a poner 8 chubes... No, ¿cuántos con 8 chubes de simulación, huey? Mmm... O sea, están 4, 6, 8 y 10, huey Con 6 Sí O sea, no afecta a las estructuras y como se genera el mapa Es solo, digamos, los mobs como se mueven alrededor Ajá No sé que no debería haber pedo Coordenadas... Dejo el juego a Pico Sí Ok Si salió de los experimentos la... Guayo, el doble El guardón es puto A ver... A ver... El drop El drop A ver... Solo... ...Prestone Rage Ehh... No ponerle el punto de spawn Y hacer los bloques Ay Ay O sea, todos tenemos una opresión en el lugar Ay Ah, estuvo bien chiquito el solo Pues ya está hecho, Marcos, ya lo puedo crear Ahí está Y ya cabe Lo voy a dejar en difícil, Azulalba Nomás hay que tener cuidado, ¿ok? Ajá Mira, la verdad Lo más preocupante en este juego son el ser la lava en el Nether Es lo que te digo, va a estar cabrón en el Nether Pero contra los enemigos no tanto Y la verdad, los enemigos, güey Te pueden coger, güey Con que... Oh, sí, sí, sí Estaban un culto 100% No 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 Lo menos No Tras M catastrophe No No La neta se murió tremorchada... ¡Ay, Diosgueldo! Encontré una manera de... ...encontrar el... ...¿cómo sabes esta madre? La parte del guardia en las... ...no creo como se llaman, pero... ...esas madres, wey. Sí se puede, pero sigue siendo forzado, vamos a decir. Tienes que encontrarlo muy a la fuerza. Porque, o sea, un vato hizo un video de cómo hacerlo, wey. Y la neta, sí está algo cabrón, aún así. Pero es mejor que no... ...que no tener nada. O sea, el vato... ...como que chico, o sea, entró varias semillas. Chico, dónde estaba la... ...Dip Dark City, la más... ...la más cercana. Y cuando las encontraba, revisaba todo alrededor. Por ejemplo, pues... ...que tal lejos apareció el spawn... ...también qué tiene arriba... ...si está abierta a la superficie con una cueva... ...y cosas así. Y encontró básicamente que... ...está casi siempre conectada a una cueva que llega a la superficie. Sí. ¡Gracias! ... ... ...